Tiene la palabra la diputada Mirta Zoraire. Gracias señor Presidente. Yo le quería pedir un apartamiento del reglamento por un proyecto del 1548, que hace 4 años, estoy esperando que sea tratado en las comisiones y lamentablemente esta Cámara llamó muy pocas veces a comisión y lamentablemente hoy tenemos que pedir un apartamiento después de 4 años de este proyecto. Hoy a la mañana tuvo dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores y ayer tuvo otro dictamen. Así que le quería pedir, señor Presidente, este expediente que en su momento el diputado Toneli también lo tuvo y la diputada Cornelia Smith también, y tiene dictamen en conjunto. Gracias señor diputado.